... Un minuto de silencio. Así ha conmemorado la Asamblea de la Ciudad este lunes... ...el aniversario de los atentados del 11M de 2004... ...un suceso que conmocionó a la sociedad española del momento. Veinte años después, el ataque terrorista es recordado... ...para mostrar el rechazo de la ciudadanía hacia la violencia. Hemos querido recordar aquel trágico suceso... ...vivido hace ahora, en este mismo día, 20 años. Un trágico suceso que creo que nos cambió a todos... ...de alguna manera la vida. Creo que todos recordamos que estábamos haciendo aquel día... ...en aquellos trágicos momentos. Las autoridades de Ceuta se han unido en este solemne acto... ...a la Federación Española de Municipios y Provincias... ...organismo que este año ha convocado el minuto de silencio... ...en señal de solidaridad con las víctimas y sus familias. Y un trágico suceso que tiene que servir para atraernos a todos... ...a la conciencia y a la actitud y al compromiso... ...de rechazar, condenar cualquier manifestación de odio, de violencia... ...y en su manifestación más lamentable, más sangrante, más dramática... ...más dolorosa como es el terrorismo. A todos poner de manifiesto de una manera categórica, rotunda... ...sin ambigüedades, que el terrorismo no tiene cabida... ...en una sociedad democrática, que el terrorismo no tiene color... ...no tiene ideología, no tiene fundamento, no tiene sentido... ...hay que erradicar el terrorismo de nuestras vidas... ...con todas nuestras fuerzas. Frente a la puerta del Palacio Autonómico... ...las diferentes formaciones políticas... ...han finalizado este gesto entre aplausos. Un minuto de silencio dedicado a las 193 personas... ...que ese día, 11 de marzo, perdieron la vida... ...una fecha que permanecerá en el recuerdo de la ciudadanía... ...como un ejemplo de lo que no puede volver a repetirse.